La poco conocida historia de los últimos Boy Scouts de la realizadora santiaguera Dariela Gámez mereció el gran premio en esta vigésimo cuarta edición del concurso radial joven de mayor convocatoria en el país. Entre los galardonados también estuvo el Lauro en dirección a Eduardo Sedeño de la Radiobase de la Universidad de Oriente y Yuleisis Gómez de Radio Progreso por el guión original y la actuación protagónica en su cuento El Monstruo. Jorge Luis Ríos de Radio Universitaria y Junia González de Contramaestre fueron otros de los estimulados en la modalidad de locución. El diseño sonoro, la grabación y el montaje también clasificó entre las especialidades premiadas de conjunto con la actuación femenina, categoría que conquistó otra vez Genicel Castellanos a través de su monólogo Madre de Cera. Adela Bienvale, un corrido de Miguel Ángel Montero, de la CMHW de Villa Clara y Nicaro en la memoria merecieron de manera excepcional una mención especial del jurado. A esta decisión se sumaron otras instituciones de la provincia con la entrega de algunos premios colaterales por el impacto de estas realizaciones en la sociedad actual. Como es tradicional, la asociación Hermanos Aís confirió durante la ceremonia el título Maestro de Juventud, esta vez a la Premio Nacional de Radio Caridad Martínez y al actor Jorge Luis Colomé. Con ello quedó abierta la convocatoria para la edición vigésimo quinta de esta fiesta que atrae con su sonoridad al más impredecible de los visitantes. Desde Santiago de Cuba, Dayron Changarrams, Noticiero Cultural.